Vamos de inmediato a la actualidad, amigas y amigos televidentes. El presidente Luis Abinader ha solicitado 45 días más, 45 días más de estado de emergencia. El Ejecutivo de Estado ha solicitado esta prórroga de 45 días a la Cámara de Diputados. Tenemos que recordar que el estado de emergencia actual culmina, concluye el día primero de diciembre. Esta solicitud ya fue remitida a los legisladores para que procedan a conocerla. Y cabe destacar que el jefe de estado ha reiterado en múltiples ocasiones que es necesario continuar con las medidas de distanciamiento social y el toque de queda para mantener controlado el coronavirus en el país como hasta ahora se ha hecho. Amigas y amigos, es doloroso para algunos sectores esta iniciativa. Muchos entienden que el presidente Luis Abinader va a flexibilizar las medidas del coronavirus. Otros entienden que el jefe de estado va a flexibilizar algunos días puntuales del mes de diciembre, como lo es el 24, 25, 31 y día primero del mes de diciembre, que son los días más activos. Yo creo que el presidente, bajo ninguna circunstancia, puede flexibilizar ninguna medida. Bajo ninguna circunstancia se pueden flexibilizar las medidas. Ni siquiera en este mes de diciembre, ni siquiera en esos días, a la fecha tenemos más de 132.000 casos de personas contagiadas en el país. 132.000 casos, amigas y amigos. Sería una locura, sería una locura por parte del Ejecutivo variar las medidas. Aquí, con la flexibilización de las medidas, podría causarse un gran rebrote. Miren cómo está en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Las medidas, nuevamente, las están endureciendo, en vez de reducirlas. Y aquí, y aquí en República Dominicana, aún con la aprobación que tiene el presidente Luis Abinader, aprobación esta que salió en la encuesta Galo, en cuanto al manejo del COVID-19, tiene una muy buena aprobación la gestión del presidente. Aún así, el presidente no debe ponerse a inventar, ni debe cogerle presiones a sectores interesados. Bajo ninguna circunstancia se pueden flexibilizar las medidas en este mes de diciembre. Todo lo contrario, si pudieran endurecerse, radicalizarse, fuese mejor. Fuese mejor. Flexibilizar las medidas del Ejecutivo en este mes de diciembre podría ser fatal. Y esa cifra que tenemos, de 132.000 infectados o más, podría magnificarse. Y la cura momentánea, la alegría que podría causarle esa flexibilización a esos sectores que están desilusionados, adoloridos, esa alegría momentánea podría al país causarle una gran insatisfacción después que pasen esos días, porque podría haber un rebrote. Entonces tendríamos que echar hacia atrás y endurecer las medidas e imponerlas como inicialmente las teníamos. Ustedes recuerdan que aquí cuando la pandemia comenzó, a las 2 de la tarde todo el mundo tenía que estar en su casa. Ustedes no recuerdan que estaban todos los negocios cerrados y el país se fue abriendo por fases. Ustedes recuerdan. Entonces, ustedes están de acuerdo con que se flexibilicen las medidas. Ustedes, ustedes están de acuerdo con que se extiendan las horas el 24, el 25, el 31 y el día primero. O más bien, ustedes estarían de acuerdo con que se elimine el toque de queda, por lo menos en el mes de diciembre, como lo han solicitado algunos sectores del país. ¿Qué ustedes creen que debería ser la medida que debe tomar el jefe del Estado, que debe tomar el presidente Luis Abinader? ¿Cuál es la mejor solución, amigas y amigos? Porque ya tenemos confirmado un estado de emergencia, 45 días más. Pero ahora hay que ver, ahora hay que determinar cuáles son las medidas que se van a implementar. Si se quedan las medidas que están, o si podrían variar esas medidas, amigas y amigos televidentes. Ese es un punto que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué analizar? Por otro lado, ya que hablamos de la encuesta Galut, del periódico Hoy, la encuesta Galut del periódico Hoy, más del 67% de los dominicanos cree que el gobierno del PRM representa el cambio que el país demanda, amigas y amigos. Esa es la encuesta Galut del periódico Hoy. El 67% cree que el gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno representan el cambio en el país. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con la encuesta? ¿Realmente Luis Abinader representa el cambio en República Dominicana? Los movimientos, las ejecutorias del gobierno son propias de un cambio. ¿Ustedes están de acuerdo con esta encuesta Galut del periódico Hoy? ¿Ustedes están de acuerdo, amigas y amigos? ¿Que rehengan esta encuesta? ¿Están de acuerdo con la encuesta Galut? Yo creo, yo creo, yo creo, que todavía es muy extemporáneo para emitir una valoración amplia sobre esta gestión gubernamental. esta gestión apenas apenas tiene 100 días. Esta gestión del Partido Revolucionario Moderno apenas tiene 100 días. Tiene 100 días. creo que al gobierno hay que darle un poco más. Porque todavía hay puntos, hay puntos que el gobierno tiene que corregir. La situación de los productos de consumo básico es grave. Los productos de primera necesidad, los precios se han magnificado en estos últimos días. El presidente tiene que tratar de corregir o más bien de implementar políticas efectivas para que los precios bajen. en lo que tiene que ver con la corrupción, la lucha contra la corrupción ha sido uno de los puntos más criticados en 100 días que tiene el gobierno porque todavía porque todavía no se ha dado una señal realmente efectiva. Todavía amigas y amigos no hay una sola persona procesada en esta gestión gubernamental. No han sometido al primero a la acción de la justicia y mucho menos lo han condenado. Entonces es un punto negro en esta gestión que el presidente tiene que ponderar y tiene que presionar para que se actúe en consecuencia. Pero por lo demás yo creo que la intención del presidente ha sido positiva y las medidas que ha implementado también han sido positivas. La gente tiene mucha confianza en este gobierno. La gente le tiene confianza a Luis Abinader. si la gente tiene esperanza en el presidente Abinader. Tiene esperanzas y se ha creado grandes expectativas con relación al cambio. La gente entiende que las cosas van a cambiar y por ello es que el presidente tiene que hacer las cosas bien y tiene que hacer lo que tenga que hacer. El jefe de Estado tiene que hacer lo que tenga que hacer amigas y amigos televidentes para poder mantener esa percepción vamos a colocar nuevamente en pantalla la encuesta esa percepción del 67% 67% que cree que el gobierno real efectivamente representa el cambio que se demanda realmente el gobierno representa el cambio que se demanda según la encuesta Galut la encuesta Galut una de las firmas encuestadoras de más prestigio y de más credibilidad en el país en los últimos años la encuesta Galut de el periódico hoy amigas y amigos y el periódico hoy amigas y amigos bueno vamos a cambiar radicalmente de tema hay una preocupación que tienen las autoridades una preocupación legítima acá en San Francisco de Macorís que yo comparto y que yo creo que no debería ser una sola preocupación una preocupación solamente de esta provincia yo creo que esta preocupación que es del ministerio público debe ser una preocupación de todas las provincias no solamente una preocupación de la nuestra de nuestra queridísima provincia Duarte bueno pues preocupa a las autoridades el aumento de detenciones durante el toque de queda los fines de semana acá en San Francisco de Macorís aquí hay un desorden la gente se está poniendo loca los fines de semana la gente quiere beberse todo el fin de semana y por eso hay tanto descontrol que no 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 no